Definitivamente, Rafa Márquez vuela lejos de Barcelona. Regresa por la puerta grande a México para ser el segundo entrenador de la selección. Junto a Javier Aguirre, que será el líder, el que comandará las acciones de una gran selección que en la Copa América no le fue demasiado bien y que ha buscado una alternativa al banquillo. Dicho esto, como os podéis imaginar, en Barcelona han aparecido las voces críticas sobre esta decisión. ¿Por qué Rafa Márquez, después de confirmar que se iba a quedar el Barça, se marcha? ¿Por qué elige este camino? Es un error, así no va a llegar la cumbre, así no sé qué y así no sé cuántos. Estoy harto de la prensa de Barcelona. Esa prensa parásita del Barça. O sea, están tan obsesionados en creerse el ombligo del mundo, en considerar que sólo el Barça es importante, grande, enorme, que lo es todo, que es el núcleo de la Tierra, que es la galaxia, que no son capaces de ser objetivos en valoraciones tan básicas como que Rafa Márquez ha estado dos años exitosos en el Barça Athletic, el segundo equipo del Barça, y que tras ver que no podía acceder a un cargo que se lo había ganado por méritos propios como era el entrador del primer equipo, como le han traído un alemán que ha pasado por delante y le ha pasado la mano por la face, y dice, pues, pues, si tengo esta alternativa, pues me voy a ir, porque a Márquez, teóricamente, en México le han dicho, mira, tú vas a ser el ayudante para el Mundial del 2026, pero para el 2030 serás el primero, estarás ahí mandando, dirigiendo, gestionando, decidiendolo todo, quieras o no, sí, son muchos años, es joven Rafa Márquez, pero sí, son muchos años, hablamos de cinco o seis años, pero a falta de alternativas mejores, no es una mala decisión, no es un mal camino que recorrer, seleccionador de tu país, seis años de contrato, la gloria te espera la vuelta de la esquina si tomas las decisiones acertadas, y una vez todo esto pase, ya verás qué haces o qué dejas de hacer. En el Barça le han traído a Flick un tipo que genera enormes dudas, enormes dudas, pero que, en principio, al menos una temporada o dos va a estar en el banquillo, se va a quedar ahí, tienda de campaña, plaf, y se va a quedar. ¿Qué tiene que hacer Rafa Márquez? Quedarse allá, en el Barça Atletic, seguir en lo que sería la tercera división, entiendo, primera, segunda y esta ref, o como se llame, pues en tercera división, a verlas venir, una división que, sinceramente, no tiene ningún glamour para un tío que ha sido líder en el propio Barça, que ha sido líder en la selección de México, que hace ahí tantos años. Sí, además tiene alternativas mucho más glamurosas, pero no, la prensa de Barcelona sigue erre que erre, como os decía al principio, pensando que solo el Barça es lo bueno, lo bonito de este mundo, solo, no hay más. Cualquier otra opción es un error y ya vale para saltarte la yugular y sacarte toda gota de sangre del cuerpo que puedas, que puedas tener. Yo creo que Márquez acierta, primero, porque es su decisión, y segundo, porque un tercer año en una categoría tan inferior, pues no le va a motivar. Es que es de perogrullo, es que es pura lógica. ¿Qué pensáis? Comentarios. Seguimos. Suscribiros al canal. Chao, chao, chao. Gracias.